Samantha no para de criticar cada paso que da su hermana Meghan, la duquesa de sus ex. Foto, Jack Taylor, Getty Imachi y Samantha Markel, media hermana de Meghan Markel, volvió a usar los medios de comunicación para dirigirse a la duquesa de sus ex en duros términos. Recordemos que hace unos días, cuando Meghan y su marido, el príncipe Harry, dieron a conocer su retrato de navideño, Samantha fue la primera en criticar el estilo de la foto desde su cuenta de Twitter. Es increíblemente grosero dar la espalda en una foto de Navidad que debería transmitir calidez y buenos deseos al mundo, escribió, en relación a la postura del matrimonio en la postal en blanco y negro. En esta oportunidad, Samantha compartió con el periódico británico Mirror la tarjeta navideña que le escribió a Meghan. Querida Mer, esto no tiene la intención de ser formal comienza la misiva. Las fiestas son tiempos para la familia y son sentimentales. Como sabes papá ha estado tratando de contactarte y está muy dolido porque lo estás evitando. La vida es corta y papá es maravilloso. Por favor, dale alegría en sus últimos años al demostrarle que lo amas. El momento es ahora. Por favor, piensa esto. Tu hermana, Samantha. Samantha no solo mostró la tarjeta en cuestión sino que también le brindó declaraciones al periódico mediante las cuales depositó presión en su hermana. Papá podría morir antes de la próxima Navidad, y creo que Meghan podría albergar mucho arrepentimiento si no se acerca, advirtió sin sutilezas. Punto. Samantha Markel posando con la tarjeta navideña que le envió a su hermana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!